Hay una declaración de un senador de los Estados Unidos que le hace un llamado al presidente Biden sobre la importancia de atender a América, atender a América. Y él vuelve a citar la validez del planteamiento de la doctrina Mondo América para los americanos. En ese mismo planteamiento empieza a desarrollar el hecho de que Latinoamérica está viendo muchos países no vinculados a Occidente, teniendo cada vez mayor espacio dentro de los países latinoamericanos con tendencias políticas contrarias a las líneas de la democracia. Y él va generando todo ese punto y toca el asunto Venezuela. Y ahí es donde se cae por completo el discurso del senador y demuestra el desconocimiento. Tienes el punto básico, pero estás totalmente lejos de la realidad. Si bien el senador dice lo único que puede decir todavía dentro del margen de este juego la importancia de mantener algún espacio en pro de la democracia y esa cantidad de pendejadas que no tienen nada que ver con la realidad venezolana, él cierra su discurso hablando sobre la necesidad de seguir apoyando al guiado. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, y esto es un mensaje que creo que es muy importante que termine de entender todo el que está en el ejercicio político como parte de esta cosa que se denomina como comunidad internacional y que tienen algún punto de observación sobre lo que le sucede en Venezuela, si se entiende la realidad de lo que está viviendo Venezuela con respecto al proceso global y todos esos intereses no occidentales en los cuales tienen hoy grandes intereses en Venezuela y en Latinoamérica. Y si quiere comprender la importancia y el valor de la doctrina Monroe, tienen que terminar de entender qué es lo que sucede en cada uno de nuestros países. Y en nuestros países hoy todos están jugando a lo mismo. Izquierda vegetariana y izquierda carnívora. Están matando las otras voces que tienen una necesidad de expresarse y querer cambiar todo. El proceso de destrucción que viven nuestros países entre el proceso de izquierda carnívora es solo gracias a los procesos de izquierda vegetariana. Es solo gracias a una oposición tipo Guaidó, una oposición tipo Mood, una oposición que logró poner a este país en 20 años a que este país estuviese total y absolutamente destruido de manera democrática. En Venezuela no existe democracia. Nosotros vivíamos una pseudo-democracia de 78 al 98. Pero con el proceso constituyente del 99 simplemente eso se acabó. Lo que nosotros vivimos es un teatro. Ese teatro ha sido gracias y posible a esa estructura de oposición que diversos personajes en el mundo se iban validando como el soporte, la alternativa democrática al proceso chavista. Pues no. El proceso chavista, la tiranía chavista acabó con todo. Lo hizo de manera democrática gracias a esa oposición. La conversación en México lo único que trae es más tiempo y para vestirse más de democracia el proceso de la tiranía chavista. Todo el proceso de viado lo que vino fue a reinstitucionalizar la tiranía y a garantizar la forma internacional de su gobierno, la aceptación de la forma internacional de su gobierno. Es una realidad, está allí, no hay quien pueda negarlo. Ya está bueno de creer que eso que se viste de oposición sigue siendo la vocería necesaria para la reconstrucción de Venezuela. Simplemente la salida real del problema venezolano pasa por terminar de quitarle la cobertura de democracia a la tiranía. La tiranía ejerza como tal para que la verdad pueda salir a flote y se entienda que no hubiésemos llegado aquí en estos veintipico de años de destrucción de manera democrática sin esa oposición.